Un fraternal saludo para todos los que se conectan con nosotros en esta pequeña reflexión, pero que espero que sea sustanciosa. Quiero hacer un eco especialmente a todo el magisterio del Papa Francisco. Hace poco hemos escuchado hablar acerca de la última encíclica, que nos habla acerca de la fraternidad. Quisiera compartirles en este encuentro un poco acerca de la exhortación apostólica Amor y Leticia y también compaginándolo con una serie de reflexiones, homilías y todo el pensamiento del Papa respecto a la familia. Por eso ofrezco especialmente mi saludo fraternal y mi bendición para todas las familias de nuestra querida Arquidiócesis de Manizales y también vinculado especialmente con todas las familias del Colegio Santa Inés, donde también laboro como capellán del colegio. He querido compartirles 10 ideas de lo que el Papa Francisco nos expone respecto a las familias y a ese ideal que nos presenta siempre a vivir. Es un pequeño eco que espero les sirva a todos, especialmente entonces lo hacemos en asocio, no solamente con la Arquidiócesis de Manizales, sino especialmente con la pastoral familiar, como una cooperación y una ayuda especialmente en este proceso de formación continua. 10 ideas que el Papa Francisco nos ofrece sobre la familia. Podría empezar con la primera, que es acerca de tener ideas claras. Y el Papa Francisco nos invita aquí a tener muy presente que hay que preparar muy bien la celebración del matrimonio. Así como nos preparamos en la vida, nos preparamos para una profesión, también debemos prepararnos para la celebración del sacramento del matrimonio. Y eso implica que nosotros comprendamos que el matrimonio no es simplemente un acto social, no preparamos simplemente la celebración, la boda, ese día tan especial, sino que preparamos y tratamos de hacerlo para toda la vida. El Papa Juan Pablo II en la Familiares Consorcio nos invita a entender que hay una preparación remota, inmediata o próxima y es lo que el Papa Francisco también nos viene a hacer eco. Por eso, un primer elemento de esta formación y de este tener ideas claras es acerca de la visión cristiana que nosotros tenemos de la familia. Entender que el matrimonio por la Iglesia es una decisión religiosa. Y por eso comprendemos que, como algunas ideas principales, uno, que la familia se funda en el matrimonio, en el matrimonio sacramental. Hoy cuando nos quieren vender la idea de nuevas y de comprensiones acerca de la familia, la familia se funda sustancialmente en la realidad sacramental del matrimonio. Por eso, es entendible y comprensible a la luz del Magisterio que se trata de una alianza, de un vínculo de unión entre el hombre y la mujer. Si leemos la palabra de Dios todo el Antiguo Testamento, podemos entenderla así, en clave de alianza. Los recién casados usan las alianzas como un signo de esa promesa que les ha unido hasta que la muerte los separe. El matrimonio también se da en virtud de la fe y del bautismo que un día hemos recibido y que nos permite entonces entender que es un proyecto que también Dios nos participa para vivir la vocación primera, que es la vocación a la santidad. El matrimonio también es una manera como nosotros podemos llegar a esa plenitud de la perfección que denominamos santidad. El matrimonio, entonces, también es una realidad ante Dios y ante los hombres que nos ayuda a crecer espiritualmente y que nos permite vivir siempre ese don precioso de Dios a todos los hombres. Debemos entender una cosa. Si hay que tener ideas claras, debemos entender que se trata de una realidad del varón y la mujer. El matrimonio está fundado especialmente en la naturaleza de varón y mujer. Esa naturaleza que nos presenta dos versiones de la humanidad. Se trata de una realidad sobre la que el Papa Juan Pablo II había profundizado en aquellas catequesis sobre el amor humano o que denominamos también la teología del cuerpo. La sexualidad humana tiene una base biológica, genética, que recibimos y que forma parte de nuestra identidad personal. Esta realidad biológica, que es la sexualidad humana, entonces comporta también un proceso de formación y también de un acompañamiento psicológico y cultural para que nosotros comprendamos lo que es la sexualidad plena vivida entre hombre y mujer. Una sexualidad que está llamada a vivir en la armonía y en la complementariedad. El matrimonio es una realidad que se convierte en sacramento, en los bautizados especialmente, y llega a ser signo precioso del amor de Dios. Ese amor de Dios que se entrega por nosotros en la cruz, pero que nos ha manifestado esta realidad primera desde el libro del Génesis. Es una alianza perpetua que nos invita entonces a entender ese vínculo de unión de Dios con nosotros. Por eso se nos invita o el Papa Francisco nos invita en Amor y Leticia a tratar de vivir y de crecer en el amor. Recordemos, el amor no es simplemente un sentimiento, no es una cuestión del placer, no es una cuestión momentánea de gusto, de emociones o de algo que denominamos felicidad. Una felicidad comprendida no plenamente. El amor es la fuerza vital que nos permite entregarnos, que nos permite donarnos, que nos permite experimentar cada una de las diferentes situaciones que pueda vivir el ser humano, como el dolor y también la alegría. Por eso entonces el Papa Francisco nos invita a que si el sacramento del matrimonio es vivido por el amor, implica entonces aprender a amar, una actitud de prepararnos siempre especialmente para esta situación, que entendamos que debemos tener una preparación para esta realidad que se llama sacramento del matrimonio. Una segunda idea de la que partimos también dentro de todo el magisterio del Papa Francisco, ya le recuerdo entonces, la primera es tener ideas claras, se trata de la visión cristiana del matrimonio, fundado en el bautismo, es una alianza solamente entre hombre y mujer, llamada a la plenitud del amor, a vivir y a crecer en el amor y lo que implica también todo un proceso de formación. El segundo elemento que nos invita el Papa a pensar es que hay que poner fundamentos sólidos. Hoy cuando vivimos en algunos sociólogos nos hablan acerca de la sociedad líquida, pues entonces la reflexión cristiana nos permite entender que el sacramento del matrimonio es un acto supremo de libertad. El sí que se da en el matrimonio es un sí para siempre, que implica toda la vida, que implica el estar de acuerdo mutuamente y que implica también poner a Dios en medio de esta realidad que llamamos matrimonio. Por eso, a pesar de que las leyes también favorecen un poco esta práctica, pues debemos entender que debe respetar esencialmente nuestra libertad, esto que denominamos la humanidad. La familia debe cimentarse en un matrimonio verdadero, entendido como un matrimonio o como un compromiso personal y público, de convivencia integral entre el varón y la mujer, con una voluntad explícita de perpetuidad, vivido personalmente ante Dios, ante la iglesia y ante la sociedad, es decir, con validez interpersonal, religiosa y pública. No todo lo que es posible, lo que nos permite la ley, es moralmente legítimo, ni es igualmente provechoso. Por eso debemos tener presente que esa firmeza del amor irrevocable, la familia tiene que asentarse en el fundamento de un matrimonio estable y definitivo. El matrimonio tiene que ser un compromiso definitivo fundado en un amor pleno, en un amor sincero. Si algo tiene el amor conyugal, es una promesa. ¿Cuál es la promesa del amor conyugal? El sí para siempre. De esto nos ha explicado un poco también el Papa Pablo VI en la Humana Evita, cuando nos refiere acerca de las características del amor conyugal. Una sexualidad que se fija más en la forma del cuerpo que en lo profundo de la persona deseada, es una sexualidad demasiado animal, poco humana, poco integrada en la vida personal. El amor no es la embriaguez del enamoramiento. El amor es decisión, es voluntad, libre de procurar el bien del otro. Ya lo decía Santo Tomás, refiriéndose un poco al pensamiento clásico, que amar es querer el bien del otro. Buscar libre y voluntariamente ese mayor bien, de incluir a la persona querida en el tesoro de uno mismo, para buscar su bien como parte y hasta condición del bien de sí mismo. Cuando hablamos también de esta idea, entendemos que el amor nos acerca a Dios, porque en el matrimonio las vivencias corporales, las caricias, los besos, las muestras de ternura, la unión corporal, son signos siempre y expresiones de esa unión interior, profunda de las personas en el compromiso de un amor mutuo y duradero, el compromiso de un amor perpetuo, que humaniza y dignifica todos los gestos y los pasos del amor. El matrimonio es básicamente un itinerario de amor, un amor que quiere ser absoluto y que crece hasta ser vivido plena y profundamente, absolutamente. Por eso el amor cuando es verdadero, nos acerca a la experiencia profunda y sincera de Dios. El matrimonio es básicamente eso. El amor, amar a una persona, quererla, es implicar y desear que viva para siempre. Es un modo de creer, creer que haya un ser infinito y bueno, que nos ame y nos sostenga la vida perpetuamente. Un ser divino que nos concede el don deseado de la inmortalidad. Un tercer elemento o una tercera idea que podemos sacar del pensamiento del Papa Francisco respecto a lo que es la familia es entender respecto a la celebración del matrimonio. Este debe celebrarse y el Papa siempre con sus signos nos muestra, con esos signos de humildad, de austeridad. Nos invita también que la vida cristiana tiene que vivirse en eso. Vivimos una situación, por ejemplo, difícil como consecuencia de la pandemia, que es la situación económica. Pues siempre, no solamente por esta situación, debemos entender que lo principal en el sacramento del matrimonio no es la celebración. Por eso una tercera idea que nos da el Papa es que debemos celebrar el matrimonio con austeridad. Al Papa le gusta acercarse a la realidad de la vida y conoce perfectamente lo que ocurre con demasiada frecuencia en las celebraciones. Aquello que es normal, la fiesta, no puede convertirse en el elemento principal, en el centro de atención de los asistentes y a veces de los mismos contrayentes. Por eso debemos entender respecto a esta tercera idea que hay dos elementos. Uno, pueden haber deficiencias en la preparación o en la comprensión de la realidad del sacramento del matrimonio. Y dos, una invitación. Hay que aprovechar bien aquellos años del noviazgo. ¿Cuáles son las deficiencias en la preparación? Los cristianos debemos estar prevenidos contra los excesos del consumismo. En ocasiones, dice Amores Leticia, en el numeral 212, los novios llegan al matrimonio agobiados, agotados, y en vez de dedicar sus energías a prepararse como pareja para el gran paso que van a dar juntos. Muchas de las dificultades que se ven en muchas parejas no es o se surgen especialmente a través de la realidad de la celebración inmediata del sacramento. Porque entran en estrés, entran en complicaciones y se les olvida que han vivido durante su noviazgo. Se les olvida que se trata de una etapa y no simplemente de un momento, de un festejo. Ponen solamente su interés, su atención en la celebración. Por eso, el Papa nos invita a aprovechar muy bien los años de noviazgo. Durante todo este tiempo, los novios se cuentan, se deben contar sus vidas. Comentan juntos los acontecimientos. Comparten las ideas, criterios. Van descubriendo su intimidad el uno al otro. Y sobre todo van poniendo en común sus deseos, sus planes, sus ilusiones. Aquellos proyectos en los cuales empiezan a vislumbrarse ya como familia, a través de cada uno de sus hijos. Sus inquietudes, sus aspiraciones. Para ir dibujando poco a poco esa imagen, esa realidad de aquella futura familia que desean fundar. Esto no solamente es bueno hacerlo en el momento previo de la celebración del matrimonio. Es bueno que con el paso de los años, las parejas se pregunten respecto a que aquellos planes y aquellas ilusiones que se han hecho un día, con el pasar de los años, han logrado hacer la realidad. ¿En qué van esos proyectos? ¿Cómo los han cumplido? ¿Y qué tanto les falta para tratar de vivirlos? Una cuarta idea respecto a la familia que el Papa Francisco nos propone, es la de entender que se necesitan ayudas para poder perseverar en el sacramento del matrimonio. Por eso la importancia de los primeros años del matrimonio. Para que un matrimonio funcione bien, hay que hablar de muchas cosas y hay que ceder mucho, hasta que se encuentre el camino justo de la convivencia. Cuando se apagan los primeros sentimientos y no existe una decisión firme de fondo, los pequeños esfuerzos de cada día se hacen montañas, la convivencia resulta a veces incómoda y la continuidad puede asustar. El amor es artesanal y hay que irlo haciendo, hay que irlo construyendo cada día para que pueda suscitarse especialmente lo que cada uno es y lo que puede llegar a ser. Hay que intervenir en cada uno de aquellos momentos para que con paciencia, con generosidad, se pueda gestar este ideal del sacramento del matrimonio. Ojo, vivimos momentos en los cuales se atenta contra la realidad del matrimonio, se quiere atentar contra la realidad de la familia, y esto por pensamientos, por ideologías que quieren imponerse en nuestro contexto, en nuestras realidades. Quizás una de estas con las que debemos tener mucho cuidado se trata de la realidad del feminismo. Es evidente que en la sociedad actual tiene mucho eco y fuerza este tipo de movimientos y este tipo de ideologías en los que se trata de reivindicar el reconocimiento de la dignidad y de las capacidades de la mujer. Hoy las mujeres reivindican con fuerza su derecho a intervenir en todos los ámbitos y niveles de la vida social. En principio, la Iglesia no tiene ninguna dificultad en admitir estos legítimos reclamos y derechos. Es legítimo que la mujer casada quiera ejercer una profesión, tener responsabilidades públicas del tipo que sean, como también es legítimo y justo que los varones se hagan cargo de algunas tareas privadas de la casa, según sus capacidades y sus posibilidades, lo que la Iglesia no acepta, no puede aceptar, ni podemos aceptar los cristianos, son aquellas ideologías que por liberar a la mujer de ciertas cargas, pretenden soltarla plenamente de lo que es el cuidado de la maternidad, el cuidado necesario de los hijos, de la atención de las necesidades de la vida de la familia y aún mismo del matrimonio. La mentalidad cristiana es contraria a los movimientos que se oponen al matrimonio, a la natalidad y al ejercicio de la maternidad natural. Por eso se necesita siempre ayuda profesional y espiritual. Y este tipo de ayuda la podemos obtener muy bien en las parroquias. En la arquidiócesis también tenemos esta manera de ayuda, que es la pastoral familiar con la que tenemos este socio en esta reflexión que queremos hacer, donde hay equipos de expertos dispuestos a escucharnos, a ayudarnos en los momentos en los que los matrimonios tienen dificultades. Estas ayudas no cuentan solamente con la pericia técnica, es también importante la atención espiritual, donde se ayuda a revisar la vida, la situación de la fe, la relación con el Señor. Por eso en los aquellos ratos que nos proponen de oración se pueden cambiar muchas situaciones y resolver muchos problemas. El matrimonio no es algo acabado y estático, algo del pasado, es un proceso abierto, un camino que debemos recorrer juntos, un itinerario de amor que se va trenzando y fortaleciendo a medida que pasa el tiempo. El amor crece con las dificultades, con el encuentro, con un diálogo sincero y leal, con la reconciliación, el perdón mutuo, con la renovación de la confianza mutua, que significa siempre un paso más en la comunicación, en la entrega, en la fidelidad, en la experiencia de la unidad y del amor. Cada vez que se supera una prueba, aumenta la alegría, la cercanía y el compromiso mutuo en el matrimonio. Una quinta idea, crecer en el amor. El Papa desea ante todo, que el matrimonio y la familia parta de una realidad clara, la comprensión del mismo como un compromiso de amor total y definitivo entre el amor, entre el varón y la mujer. Por eso, el crecer en el amor implica todo un itinerario de crecimiento en el amor. El matrimonio no es cuestión de un día ni de una celebración deslumbrante y agotadora. Se comienza un día en un momento, pero luego hay que vivirlo hasta el final de la vida, hasta el ocaso de la vida. En el matrimonio se nos invita, el ministro nos dice, hasta que la muerte les separe. El matrimonio es una alianza de por vida y por eso mismo es un itinerario, un largo camino que hay que recorrer día a día, una vida conjunta que hay que construir cada día con generosidad, con perseverancia. El amor verdadero no es un sentimiento ni es simplemente un calentón apasionado. El amor es un deseo, es un compromiso personal, relacionado o reflexionado y libre. Es una decisión explícita de ayudar a vivir siempre y en todo momento a una persona concreta. Es esta voluntad de vincular la propia existencia del otro, el compromiso de someterse a las necesidades también y conveniencias de la otra persona libremente, voluntariamente, como parte y sentido definitivo de la propia vida. El matrimonio a través del sacramento tiene una riqueza grande espiritual. El compromiso de amor entre los esposos se vincula al amor de Cristo como signo, instrumento y modelo permanente. Al matrimonio y a la familia debemos reconocer que nacen del amor, de un amor absoluto, de un amor definitivo, cuya plenitud humana es el corazón redentor de la persona de Jesús. El efecto principal del sacramento es la purificación y la cualificación permanente del amor conyugal. los padres están llamados a ser imagen del amor gratuito y generoso, protector, que nos sostiene la vida desde el nacimiento hasta la muerte y después de la muerte. Por eso, la felicidad y el premio del que ama están en el mejor, en el amor mismo, en el servicio, en la ayuda, en la prosperidad y la felicidad del otro. El amor de Cristo y de los cristianos es un amor crucificado. ¿Qué significa eso? Que es un amor siempre servicial, ofrecido, de entrega. Un amor que sabe renunciar a las propias conveniencias para favorecer el bien del otro. Un amor que se olvida de sí mismo y pone su felicidad en el bien del otro, aunque sea a costa de uno mismo. Por eso, en esta experiencia del amor y del matrimonio, hay que saber envejecer juntos. Cuando los hijos vuelan, el matrimonio tiene que afrontar un tiempo diferente. Es el momento de la gratuidad y del desprendimiento. Los hijos no son una propiedad, crecen y cada uno tiene que salir adelante con su vida. Los padres siguen estando presentes como una referencia firme y valiosa. Pueden seguir siendo consejeros, aunque con discreción, pero tienen que saber quedarse en segunda fila. El alargamiento de la vida abre una fase nueva en la vida de los matrimonios. La fase de la vejez compartida, que es un tiempo de paz, de serenidad, un tiempo de amor y de ternura, de espiritualidad con los hijos y con los nietos, con los amigos. Un tiempo muy valioso para el crecimiento espiritual, para leer, para fortalecernos en la vida de fe, rezando juntos, preparándose juntos al encuentro con Dios y con los santos. Por eso, la manera de tratar a los padres en su ancianidad nos muestra a nosotros, los hijos, el nivel que tenemos de generosidad y de gratitud y la realidad moral de los hijos ante una sociedad. El Papa nos invita también entonces a tener un ejercicio permanente de diálogo. Siempre hay que aprender a dialogar, a poner en común los sentimientos y los problemas, a renovar los acuerdos y a trenzar continuamente la unidad de los proyectos y de las nuevas decisiones. El diálogo es una manera privilegiada de vivir, de expresar y de madurar el amor en la vida matrimonial y familiar. El diálogo tiene que ser permanente y universal. Tienen que dialogar los cónyuges entre sí, los padres con los hijos y los hermanos entre ellos. Una sexta idea que nos da el Papa Francisco es entender lo que significa el don de los hijos. Es un don misterioso de la vida. El amor esponsal desemboca normalmente en la multiplicación de la vida. Fijémonos en el detalle del proceso de la fecundación y de la gestación. El origen misterioso de esta fuerza admirable de la vida nadie lo conoce, solo Dios. Los hijos son un don, un regalo misterioso que Dios ha puesto dentro de nosotros y que surge cuando Dios dispone y cuando Él quiere. Necesitamos recuperar la percepción del misterio de la vida. tenemos que acostumbrarnos a pensar en los hijos como el origen también interior de Dios, el origen secreto de lo que somos, de esta maravilla de vivir. La vida es fruto del amor. Los seres humanos nacemos del amor y necesitamos ser acogidos en el amor. El niño tiene derecho al amor de un padre y de una madre para crecer en un contexto pleno de humanidad. Al amor de los padres es signo y manifestación del amor materno y paterno de Dios que nos acoge y nos protege con su misteriosa misericordia por siempre, por los siglos de los siglos. Por eso los padres en este proceso también de la apertura al don de la vida tienen que prever responsablemente los hijos. Hombre y mujer tienen que programar juntos la llegada de ese nuevo ser con generosidad, con un deseo positivo de colaborar con el plan creador en la multiplicación de la vida y en el crecimiento de su iglesia. Con una programación generosa y responsable, sin miedo a las responsabilidades y confiando en la providencia del Señor. Decidir sobre el número de los hijos es decidir sobre la existencia o no de seres humanos posibles. Decidir sobre el futuro de la familia, de la iglesia, del país, de la sociedad. Este es sin duda uno de los elementos más importantes de la vida de los esposos como personas, como cristianos, como ciudadanos. una sociedad sin hijos, sin niños, es una sociedad sin futuro. Séptima idea que nos da el Papa Francisco respecto a la familia es el entender que hay que aprender a acertar en la educación. Por eso vemos un complejo panorama en la situación de la educación, porque educar es una tarea larga, de mucho amor, de mucha paciencia, que requiere mucha dedicación y mucha prudencia. La educación comienza desde el nacimiento. La educación es obra del amor y de la ejemplaridad. Aprendemos a vivir viendo cómo viven las personas que nos quieren y en las que confiamos. Educar es comunicarse en el amor y en la completa verdad. Por eso los padres no deben engañar nunca a sus hijos, ni siquiera con hermosas leyendas. El hijo necesita confiar siempre en el ejemplo y en la palabra de sus padres. La educación cristiana. Para poder educar hay que tener un modelo de vida. Los padres ayudan a sus hijos a crecer en humanidad, pero antes ellos tienen que tener un modelo claro y una referencia bien definida. No podemos simplemente decirles a los niños que Dios es importante, que hay que ir a la Eucaristía, que hay que comulgar, los invitamos a celebrar la primera comunión, los invitamos a la confesión, los llevamos, los acercamos también, los invitamos a celebrar el sacramento de la confirmación, pero nosotros como padres de familia no comulgamos, no nos acercamos al sacramento de la confesión, vamos a la Eucaristía ocasionalmente, es más, quizás ni rezamos en familia, solamente, ocasionalmente o por cuestiones sociales, educar a los hijos es ayudarles a descubrir a Jesús como referencia fundamental de su vida, como modelo universal y permanente de la humanidad, entre cristianos, la educación se apoya en la fe, en el reconocimiento efectivo de Jesús como modelo y Señor de nuestra vida, si un joven descubre y acepta a Jesús como modelo de vida, está encaminado para siempre, en ese descubrimiento está en germen su educación y su vida entera, la buena educación religiosa no consiste en que los hijos aprendan muchas cosas, no consiste en saber el dogma, las doctrinas, las costumbres, sino en que se convenzan profundamente de la importancia de la relación con Dios, con Jesucristo en su vida, la vida cristiana no es un cúmulo de doctrinas ni es simplemente una amalgama de normas, es la experiencia del encuentro con Jesús que transforma, que marca nuestra vida, la fe no es tanto una serie de afirmaciones y conocimientos cuanto la decisión profunda y radical de contar con Jesucristo como centro y meta de nuestra vida, como ideal y norma de nuestra vida personal. Debemos también tener una educación limpia y clara de la sexualidad. Los padres tienen que ayudar al joven a descubrir su sexualidad, a integrarla en su vida personal y proyectarla hacia lo que es la paternidad o maternidad. Lo decisivo es emprender a despertar en el corazón del adolescente el deseo sincero de alcanzar una personalidad madura, limpia y generosa tal como Dios la quiere. Por eso también es muy importante que en este proceso de acompañamiento se les enseñe muy bien a aprender a usar los medios de comunicación en la prudencia respecto al uso de los teléfonos, de las tablets, de las computadoras, porque son ventanas abiertas al mundo que nos seducen también a nosotros los adultos que son un gran medio de aprendizaje, han sido una gran oportunidad durante este tiempo de pandemia pero también no debemos desconocer que hay un peligro latente del que los padres de familia tienen que estar muy presentes y tenerlo, tener esta realidad siempre muy cercana. Octava idea que nos da el Papa Francisco nos invita entonces a tener una vida espiritual profunda necesitamos siempre de la ayuda de Dios los hombres somos moralmente débiles estamos heridos por el pecado de soberbia y de egoísmo necesitamos la ayuda del amor de Dios y la asistencia de su espíritu para actuar correctamente y perseverar en el bien la vida matrimonial y familiar no es posible sin la ayuda interna y misteriosa de Dios de Jesús de la Virgen María de los ángeles de los santos esta necesidad de la ayuda espiritual de Dios tiene que ser una convicción profunda que nos mueva continuamente a orar a invocarle a tenerle presente nuestra vida a confiar siempre en su bondad y en su misericordia la falta de oración el olvido práctico de Dios en nuestra vida endurece nuestro corazón permiten que nos desvíen que se desvíen nuestros sentimientos y al final hace que actuemos injustamente y fracasemos en la vida por eso la fe hay que practicarla cada día la espiritualidad del matrimonio es la misma de todos los cristianos ¿cuál es? amar a Dios sobre todas las cosas cree en Él con confianza filial esperar y desear la vida eterna en la vida familiar se tiene que notar el interés por los asuntos religiosos con los signos que hagan presente los acontecimientos y la vida de la iglesia en ninguna familia cristiana debería faltar la palabra de Dios no como un elemento decorativo de nuestros hogares de nuestras salas sino como el principal libro del que nos nutrimos y del que lo buscamos frecuentemente por eso dentro de nuestra formación espiritual un momento importante y central es la Eucaristía es fundamental acudir juntos a la Eucaristía la Eucaristía especialmente la Eucaristía dominical tiene que centrar e iluminar la vida espiritual de la familia durante toda la vida y durante la semana en la Eucaristía rezada y vivida personalmente nacen los afectos los compromisos los buenos deseos con la Eucaristía tenemos que recuperar el domingo como día de fiesta de encuentro de familia día de fe de convivencia por eso el vivir espiritualmente así es caminar siempre hacia la vida eterna cuando llega el momento o el tiempo difícil de la muerte de un miembro de nuestra familia es el tiempo de la fe es el tiempo de la esperanza por eso en una mente cristiana no hay lugar para la eutanasia asistimos acompañamos a los enfermos con ternura con fortaleza el tiempo necesario que haga falta debemos respetar el carácter sagrado de la vida de cada persona que vive personalmente en la presencia de Dios recibiendo el amor o el don de su amor y su providencia la novena idea que nos presenta el Papa Francisco es esta atención pastoral intensa frente a esto reconocemos el trabajo siempre de la pastoral familiar con toda la dedicación y con la preparación que se les presenta a las familias con agentes preparados que acompañan en todos los momentos de la vida familiar agentes que se extienden también en cada una de nuestras parroquias para preparar también y para acompañar no solamente el sacramento del matrimonio sino también la vida familiar y son muy importantes también estos que denominamos grupos de amistad o de formación especialmente muchos movimientos que procuran esta vida familiar este fortalecimiento y crecimiento constante en la vida de fe la iglesia nunca se olvida y no se puede olvidar especialmente de aquellos que podríamos decir que los que se quedan por fuera las madres solteras las familias monoparentales todas las personas que tenemos alrededor todos son hijos de Dios todos necesitan el alimento del evangelio todos tienen dentro la presencia y la acción del Espíritu Santo esta es la tarea de la iglesia siempre Papa Francisco nos habla de una iglesia en salida es decir una iglesia que siempre está predicando está enseñando está anunciando la palabra de Dios a todos eso lo ha hecho durante este tiempo de pandemia también gracias a la creatividad de tantos sacerdotes que nos muestran con su compromiso y con su celo sacerdotal pues el deseo de que todas las familias pudieran tener siempre presente esta meditación de la palabra y este encuentro con Jesús que se ofrece especialmente a la Eucaristía nada reemplaza la Eucaristía presencial finalmente una décima idea que está muy presente en Amor y Leticia es la necesidad de compadecer de discernir de sanar e integrar sabemos las situaciones dolorosas sabemos que las dificultades prácticas y teóricas que se levantan por todas partes contra esta forma de entender la vida pero estamos seguros de que la vida matrimonial y familiar como Dios la quiere y como la propone la iglesia es decisiva para la transmisión de la fe para la felicidad de las personas y para el bien de la sociedad cada vez más son las personas que no viven en matrimonio como lo entendemos a la luz del evangelio desde la iglesia no podemos ser indiferentes a esta situación por eso el Papa nos convoca a la pastoral de la misericordia ¿en qué consiste? frente a esta crisis de la institución matrimonial y familiar hace nos hace comprender que hace mucho daño especialmente a los hijos a los niños y no hay duda que esto es consecuencia de muchos errores culturales y de intereses oscuros los cristianos tenemos que hacer un esfuerzo para iluminar esas cuestiones y recuperar socialmente la estima por el matrimonio estable y fecundo acoger a Dios que se ha hecho al hombre para el bien y para la felicidad no podemos condenar no condenamos a la iglesia sino que el Papa nos invita a través también de todos sus pastores a compadecer a sanar eso es lo que él denomina una iglesia con esta figura de la tienda de campaña una iglesia que siempre está dispuesta a comprender estas realidades difíciles que viven muchas personas y que con la con la compasión les invita a integrarse nuevamente poco a poco en un proceso de crecimiento en la fe a integrarse otra vez en la comunidad eclesial esto no significa nunca que se deje de condenar el pecado hay que llamar las cosas por su nombre no se condena el pecado se condena el pecado pero no se condena el pecador el pecador siempre tiene esa opción de enmendarse recomponer su vida de tratar de volver a Dios y de tratar de entender la realidad grandiosa y maravillosa del sacramento del matrimonio por eso frente a esto el Papa nos ha hablado del reconocimiento de las posibles nulidades conviene entender muy bien lo que hace la iglesia no se anula un matrimonio existente y válido sino que se reconoce oficialmente la nulidad de aquellos matrimonios que se celebraron sin las condiciones requeridas y que por tanto no fueron válidos ni verdaderos en el momento de su celebración por eso no se habla simplemente de la comunión eucarística para los divorciados vueltos a casar como una especie de tranquilidad para la conciencia sino que hay un delante y tiene que haber delante siempre ese arrepentimiento sincero un deseo sincero de recuperar la paz la gracia ante Dios y esto se trata de todo un camino que le permitirá también finalmente volver a la realidad sacramental estas son las ideas que un poco nos presenta el Papa Francisco no solamente aquí en este documento Amor y Leticia que nos habla sobre el amor humano sino en todo lo que él nos presenta a diario en su vida en sus homilías son invitaciones que nos permiten entender la grandeza y la realidad del matrimonio por eso finalmente con la misma oración que él nos propone les invito a que concluyamos le demos gracias por el don de la familia y que en estas familias heridas pues nosotros también dejemos que Dios el Señor Jesús pase sanando nuestros corazones aquellos resentimientos que se dan entre los entre los esposos para que en la medida de lo posible pues se puedan sanar aquellas heridas se pueda recomponer la familia y sobre todo para que se le deca vida siempre a Dios que Dios siempre sea central en la vida del matrimonio y en la vida de la familia Jesús María y José en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor a ustedes confiados nos dirigimos Santa Familia de Nazaret haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración auténticas escuelas del evangelio y pequeñas iglesias domésticas Santa Familia de Nazaret que nunca más haya en las familias episodios de violencia de cerrazón y división que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado Santa Familia de Nazaret haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia de su belleza en el proyecto de Dios Jesús María y José escucha escuchen y acojan nuestra súplica Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén que el Señor nos bendiga nos proteja de todo mal y peligro que bendiga siempre a cada una de nuestras familias en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén paz y bienestar para todos Amén Amén ¡Nos Flowers! Amén Gracias.